El que ve la lechuza del momento la quiere agarrar Pero yo te conozco el elegente de magallo que va A tu chico manda más eres tú A tu chico manda más eres tú Una plaza y nunca ya no olvidaba Y después que bailamos tres o dos A tu chico manda más eres tú A tu chico manda más eres tú A tu chico manda más eres tú Mucha chico manda más eres tú Mucha chico manda más eres tú Mucha chico manda más eres tú Quiero el favor para mí Así nada más A tu chico manda más eres tú A tu chico manda mas eres tú Tienes un año A tu chico manda máses tú A tu chico manda más eres tú A tu chico manda más eres tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Apuntando a todos los niños! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!